¡Uy! En esta casa cada día es una aventura. ¡Cuántas cosas! ¡Ya es Navidad! ¡Ay, sí! Veo que ya ha llegado la mercancía. ¡Uy! ¿Qué será? ¡Uy! Este animal nunca lo he visto. ¡Ay! En alguno de estos tiene que venir escondida, ¿sí? ¡Uy! Aparentemente son cosas incomibles. ¡Uy! Pero esperaré un poco para confirmarlo. ¡Uy! Nos han comprado juguetes para todos. ¡Uy! Vino un repartidor. ¡Uy! ¡Y yo le abrí! ¡Uy! ¡Y yo le abrí! ¡Mira! ¡Y firme para que me los diese! ¡Umm! 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 Dada la información, me voy a rebozar un poco. ¡Umm! ¡Umm! Pues sí, para el vídeo de hoy he comprado unos cuantos juguetes destinados para el disfrute de gatos. Es raro que durante todo este tiempo en el canal nunca hayamos probado algún que otro juguete electrónico para ellos. Pero la verdad, y como ya habréis comprobado, soy más de fabricarle sus propios pasatiempos yo mismo. La satisfacción es mucho más grande. Así de paso, también podréis ver lo que ofrecen y si les gusta o no, para después comprárselo a vuestros peludos. ¡Uy! No era suficiente con toda la mierda que hay en casa ya. ¡Uy! Dentro de poco ni habrá sitio para nosotros. ¡Uy! Ya podría entrar un poco más de comida. ¡Uy! Sobre todo mi boca. ¡Uy! ¿Qué te pasa? Creo que ya sé lo que es. ¡Una jirafa! ¡Uy! Venga, vamos a abrir ya un primer juguete, explicar su funcionamiento y a probarlo con ellos. ¡Sí! El primer producto que vamos a ver es un peluche de salmón. ¡Món, món! Que ya tenía ganas de probar. El anuncio pone que si tu gato destruye cosas, tiene malos hábitos o se pasa todo el día durmiendo, pues que se lo compres, que le va a gustar. ¡Mamá, el pez es para el gato, no para mí! ¡Eres adoptado! Bueno, pues aquí lo tenemos. Viene empaquetado de esta forma. No es que se hayan esmerado mucho, la verdad. ¡Pobre salmón! ¡Món, món! Parece que viene ahí envasado al vacío. ¡Venga! ¡Vamos a abrirlo ya! ¡Qué emoción! El paquete dentro contiene un cable para cargarlo. Solo el cable. No trae la parte que va al enchufe. Una bolsita de hierba gatera. A ver cómo reaccionan. Nunca la he probado con ellos. Dicen que algunos gatos los pone superactivos. ¡Mira, zarpado! ¿Era esto lo que estabas buscando? ¡Ay, sí! ¡Droga de la buena! A ver cómo es. ¿Eh? Parece orégano. Se lo echaré a una pizza. A ver. ¡Ay, la droga! Y por supuesto, el salmón. ¡Món, món! ¿Y vas a decir momón cada vez que digas salmón? ¡Otra vez! ¡Món, món! Pues nada, es un peluche. Y bastante suave. Trae una cremallera donde dentro encontraremos todo el mecanismo. ¿Veis? Con este movimiento simulará el aleteo de un pez. Poder retirar todo el mecanismo nos permite lavarlos y se ensucia. Esto es para cargarlo y el interruptor. Cuando se pone a cargar indica una luz roja que se apagará cuando se completa. Al encenderlo, solo se moverá si lo tocan. ¡Qué gracioso! Después de un tiempo, se tendría que parar solo. ¡Te vas a caer! ¿Eh? ¡Joder! ¡Viva el límite! Y si le volvemos a dar por segunda vez, tiene un ritmo diferente. ¡Teque, teque! ¡Teque, teque! ¡Teque, teque! ¡Me parece un Magikarp! ¡Magikarp! ¡Magikarp! ¡Quieto, quieto! ¿A dónde vas? Y esto es muy violento, ¿no miréis? Supongo que el salmón hay que rebozarlo bien con hierba gatera para que les huela y se pongan locos. ¡Perfecto! Estamos preparados ya para que sea probado por los gatos. Está encendido. En cuanto le den algo fuerte, empieza a saltar. ¡Pelo sombra el culo! ¿Dónde está? Lo tienes justo detrás. ¡Ah! ¡La jirafa! Bueno, ya les está haciendo efecto la hierba gatera. ¡Uy, orejitas! ¿Qué estás haciendo? ¡Uy, orejitas! ¡Que yo no soy un juguete! ¡Uy, déjame! ¡Uy, el salmón es mío! ¡Huela algo que me pone loquísimo! ¡Orejitas, tuyo! ¡Uy, te cacé! ¡Uy, lo que estás haciendo con el salmón es ilegal en varios estados! ¡Armado, tuyo! ¡Uy, para mí! ¡Noblado, tú no vas a jugar con él, ¿eh? ¡Quítame eso de la...! ¡Uy, cara! ¡Uy, nom, nom, nom! ¡Uy, te voy a hacer... ¡Uy, uu, a la plancha! ¡Ay, parece que se va cambiando! ¡A fin de tu caes vuelve a funcionar! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Casi me ataca! ¡Te has asustado, eh! ¡Uy, venga, el salmón es mío! ¡Uy, salo mío! ¡Pero orejitas! ¡Uy, que no! ¡Uy, vale! ¡Uy! El nublado tiene razón. ¡Uy! A la plancha estará muy bueno. ¡Uy! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Orejitas! Las hierbas que le ha echado. ¡Uy! Me hacen fliparlo mucho. ¡Uy! ¡No toques mi salmón! ¡Uy! ¡Sí! ¡Las hierbas han hecho su efecto! ¡Uy! ¡Quítame la cola de la cara! ¡Uy! ¡Pasa ya el siguiente producto! ¡Uy! ¡Perro! Sigue la cosa sobre animales. El siguiente producto no es apto para personas que no les gusten este tipo de roedores. Y menos correteando por su casa. Ya tenía yo ganas de comprar un ratón radiocontrol para los gatos. Así viene el producto. Envuelto en plástico también. Aquí tenemos al ratón. Bastante bien hecho, por cierto. Me gusta su diseño. Al tacto da gusto, porque es como terciopelo. Por la parte de abajo tiene tres ruedas. Atrás, dos más grandes que la delantera, que solo tiene una. El interruptor de encendido y apagado. Y necesitaremos un destornillador para abrir el sitio donde irán las dos pilas. Que, por cierto, no vienen incluidas. Por otra parte, el mando radiocontrol. Que es bastante simple. Con un botón para avanzar y otro para retroceder. Y tiene una antenita metálica muy larga. Por la parte de atrás necesitaremos otras dos pilas. ¡Uy! ¡Sí que come pilas el bicho ese! ¡Uy! ¡Ya te digo! ¡Ya le pueden durar! Con las pilas puestas y todo preparado, vamos a ver si funciona y cómo reaccionan los gatos. Voy a ponerlo fuera de la alfombra, porque ya os digo yo que en ella no anda. Primero un pez y ahora una rata. Habrá que cerrar mejor las ventanas. Cuando le dé se va a llevar un susto. ¡Ahora! ¡Está viva! ¡La verdad es que no pilla mucha velocidad! ¡Ya tenemos cena, chicos! ¡Bien! ¡Rata, la brasa! A ver, ¡para atrás! ¡Me ha dado con el rabito en las piernas! La rata solo va para atrás y para adelante, pero a la vez gira también Es decir, no tienes un control total sobre ella y se hace muy lento Y si encuentra un obstáculo, se para ¡Uy, qué decepción! ¡Dale algo más de marcha! Vamos a ver si juegan un poco con ella ¡Prepara unas brasas que la metemos! ¡Uy, que se me escapa! Tranquilo, la he cazado por el rabito El siguiente artilugio es como una especie de robot redondo Que con la ayuda de una pluma jugará con tu gato Ha sido el más caro de todos, así que espero que sea tan bueno como dice Te lo mandan dentro de esta caja Y ya era hora de ver algo de cartón Al abrir la caja aparecen dos pilas a cada lado colocadas de una forma muy original Se agradece que los productos que ya suben algo de precio que vengan con pilas También una segunda pluma como recambio de la que ya trae puesta el robot Me parece muy bien, porque creo yo que van a durar muy poco Este es el robot y se ve de buena calidad y robusto La zona de arriba se iluminará de tres colores diferentes dependiendo del modo que elijamos Este es el botón de encendido y apagado, que también valdrá para elegir los modos Por los laterales tiene los agujeros por donde saldrá y se esconderá la pluma ¿Veis? Si os fijáis está ahí guardada Y por debajo la tapa para las cuatro pilas Si pulsamos una vez, ¡y se enciende! ¡Qué susto! Y se activa el modo normal, el de color verde La pluma saldrá y se esconderá por los diferentes agujeros a una velocidad normal Para cambiar al siguiente modo pulsaremos de forma seguida Y pasaremos al de color azul Este nuevo modo es el más rápido de todos Y como veis sale haciendo como dos movimientos y se vuelve a esconder Si volvemos a pulsar seguido, pasamos al último de color morado Este en cambio es el más lento de los tres Y la pluma se echará un buen tiempo para salir Pero en cambio para esconderse, lo hará rápido Supongo que a los gatos les encantará Porque en el modo más rápido, ¡hasta yo me entretengo! ¡No sabes por dónde te saldrá! ¡Es súper rápido! Con todo esto dicho, vamos a ver si juegan con él Voy a ponerlo en el modo normal, el verde ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué demonios! ¡Asoma por ahí! ¡Bien! ¡Parece que le causa interés, sí! ¡Ay! ¡Te casé! ¡Ay! ¡Ay! ¡He sido más rápido que tú! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Que ahora te está por el otro lado! ¡Ay! ¡Me está mareando! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ha vuelto a esconder! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Ahora! 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 ¡Me está poniendo de los nervios! ¡Ay! 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 Creo que ahora va a salir por este agujero, ¿sí? ¡Ay! ¡Pues no! ¡Ay! ¡A ver si ahora por aquí! ¡Yo creo que sabe en todo momento dónde estás! ¡Ay! ¡Me voy a poner ahora aquí! ¡Joder! ¡Sí que es inteligente! ¡Sale por tu lado opuesto! ¡Será perro! ¡Ay! ¡Claramente se está riendo de ti! ¡Ay! 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 ¡Casi! ¡Ay! 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 ¡Demasiado ejercicio para mí! ¡Uy, quita, quita! Voy a ponerlo ahora en el modo más rápido. A ver qué pasa. El zarpado ahora mismo lo está flipando. Concentración máxima. Estoy esperando el momento perfecto. ¡Uy, para atacar! ¡Uy, maldición! ¡Uy, hay que aprenderse el patrón de movimiento! ¡Uy, necesitaremos varios días de entrenamiento! ¡Uy, por dónde va a salir! ¡Uy, por aquí! ¡Pelo Sombra, por este agujero! ¿Por cuál? ¡Hay mucho! ¡Por este de aquí! ¡Uy, no me gusta! ¡Ay, me asusta! ¡Ay, lo mejor es ponerse en el medio! ¡Ay, maldita pluma! ¡Ay, ya eres mía! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Ojalá el robot a tomar por culo! ¡Ay, por fin te has llevado tu merecido! ¡Ay, perro! Este último juguete le va a gustar a Orejitas. Y en parte lo he comprado por él. Es como un dispensador de comida giratorio, pero a la vez también un juguete. Te lo envían dentro de esta caja de cartón. Con una ventanita de plástico. Me gusta el dibujo que han puesto en la parte de arriba. En el interior trae tres pilas de las pequeñas. Dos plumas de diferentes tamaños para colocarle. Tienen un cascabel cada una. Por cierto, si le ponéis collares a vuestros peludos, que no lleven cascabel. ¿A ti te gustaría llevar en el cuello algo que hace ruido todo el día? Pues eso. ¡Joder! Algo que me ha sorprendido es que trae un destornillador para abrir la tapa de las pilas. Y si tenéis alguna duda, también trae un manual en varios idiomas. Yo creo que me voy a leer esta parte de aquí. ¡Efectivamente! Justo lo que estaba pensando. Y aquí tenemos el juguete. La verdad es que pensaba que iba a ser un poco más grande, pero así está bien. Esta al tacto también se siente de buena calidad. ¡Con materiales buenos! Girando la parte de arriba, podremos abrir el juguete donde introduciremos los premios. Tiene una pequeña patilla que se desliza para abrir o cerrar el agujero por donde saldrán los premios. Estos deben ser de un tamaño que puedan pasar por este agujero cuando empiece a girar el juguete. En la parte de arriba colocaremos la pluma deseada. Yo he elegido la más larga. Este es el botón de encendido. Y en la parte de abajo, la tapa para las pilas. Bueno, pues metemos los premios, cerramos bien, y ya lo tenemos montado y preparado para que Orejita se ponga locu usándolo. A ver si es verdad. Al igual que la rata, voy a ponerlo fuera de la alfombra porque si no, no gira. Y le doy al botón para que se encienda. ¡Uy, uy! Pero esto no era un dispensador de comida. ¡Uy! Yo no veo que la eche por ningún lado. ¡Uy! Que sí, tranquilo. Le abro la trampilla. A ver ahora. Bueno, bueno. Girar, gira. A ver si ahora echa la comida. ¡Uy! Eso espero. ¡Uy! Échalo todo. ¿Eh? ¡Uy! ¿Dónde está metido? ¿Lo tienes en el culo? ¡Uy! ¡Qué revoltoso! ¡Uy! Pero la comida no la suelta. ¡Uy! ¡Nam! Sí, aquí. ¡Nam! 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 Sin duda! ¡Nam! Este juguete es el que más me gusta! Uy, que se me escapa ¿Y por qué todos los juguetes me van a la entrepierna? Bueno, pues creo que ha cumplido bastante bien, ¿no? ¡Ay, ay, malditas plumas! ¡Ay, qué manía las tengo! ¡Uy, venga! ¡Uy, vuelve a rellenarlo otra vez! En este vídeo de hoy he querido recomendaros algunos juguetes para vuestros gatos Yo me lo he pasado genial probándolos Si os ha gustado este nuevo tipo de vídeo, pues para la siguiente traeré otros diferentes Y si tuviera que decir algo de cada uno, pues con el salmón ¡Mau-mau! Se lo han pasado muy bien Y además trae la hierba esa que los activa El ratón radiocontrol, por bueno, ha estado bien Pero a la hora de dirigirlo no es gran cosa Con el robot con pluma se han quedado flipándolo Ideal si los queréis tener entretenidos por un buen tiempo Y el dispensador giratorio es un producto perfecto para esos gatos que comen muy deprisa Aparte de soltarles la comida poco a poco, están entretenidos Así que en general me he quedado satisfecho Y si estáis interesados en ellos, os dejo en la descripción los links de cada producto Donde yo los he comprado ¡Ay! Yo creo que el más gracioso de todos ¡Ay! Es el salmón Espero que os haya gustado el vídeo Yo me despido Un like Y hasta la siguiente Bueno, cuando llegue el verano ya tenemos ventilador ¡Ay! Y en cuanto se despiste, le arranco todas las plumas ¡Y en cuanto se despiste, le arranco todas las plumas! ¡Y en cuanto se despiste, le arranco todas las plumas! ¡Ay! Y en cuanto se despiste, le arranco todas las plumas